Bienvenido, mi nombre es Pedro Céspedes del Instituto de Comunicación Integral de la Universidad Ricardo Padma. Soy administrador y educador de profesión, actualmente postulando mi NDA. Tengo 20 años dedicado a capacitación de colaboradores en empresas, tanto en programas de inducción como en programas de reforzamiento, todo relacionado a ventas, atención, marketing y gestión, dentro de lo que es los soft y las hard skills. Habilidades muy importantes que debemos desarrollar. Muy pronto estaremos juntos en dos talleres, un taller de liderazgo y un taller de comunicación, donde realmente vamos a vivenciar una serie de técnicas, pero principalmente reflexiones de habilidades blandas de soft skills para poder hacer una gestión totalmente diferente en nuestros puestos de trabajo. Los esperamos pronto en nuestro taller vivencial.